Hoy en mi cabeza, si te vieras con mis ojos, de Carlos Franz. Esta es una novela de amor. Sus protagonistas son figuras históricas situadas en Chile durante la primera mitad del siglo XIX. Por un lado está el famoso pintor y dibujante alemán Johan Moritz Rugendas, que vino a América Latina a pintar estos paisajes. Y por otro lado está, nada más y nada menos que Charles Darwin, conocido naturalista en especial por sus contribuciones a la ciencia de la evolución. Sus viajes quedaron consignados en su libro El origen de las especies. Haciendo uso de la ficción, porque todo es ficción, estos dos personajes entablan una amistad y se enamoran de la misma mujer. La amistad no le parece un buen motivo. La amistad. Carmen Lisperger, de 27 años, casada con un general chileno, ya hace parte de la clase alta de ese país. Una mujer muy interesante, apasionada por la ciencia, por el conocimiento, una mujer muy bonita que además habla varios idiomas. La historia está narrada en segunda persona y Carmen va entrando, interviniendo, haciendo comentarios sobre su tórrida relación. Carlos Franz escribió esta historia en un tono muy poético, es una novela muy humana, que confronta tanto a los placeres como a los demonios del amor. Por eso, hoy en mi cabeza, si te vieras con mis ojos de Carlos Franz.